Muevelo para allá. ¿Te falta? ¿Un poquito? ¿Me quedó? Pero abajo sabes que no te quedó bien. ¿Por qué me hace? Porque mira cómo está. Debe de estar así. No, no, no. Debe de estar asentada. Debe de estar asentada. Esta orilla acá. Ahí. ¿Eso qué? Ahora checa. Mejor con la escuadra. Es como que el peso de la escuadra ayuda. Ahí son. ¿Cuánto? 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 ¿Tres octavos? ¿Eso para qué es, maestro? Para que esté bien al hilo de la tela. Le falta jalarlo para acá. Esta es soja aquí. Un octavito. Entonces, ahí se mueve. Para allá. Para acá. Un poquito. Ahí está. Ahora coloca que si cabe. Yo digo que sí. El costadillo. Ajá. Aquí. Esa no importa. Así queda. Sí, tiene un poco sesgado. Sí. Pero, o sea, sí debe estar. Ahí entra. Fíjate, ahí arriba. Bueno, pero... Muy agracito. Y por qué no lo pases mejor. Este lo pones allá. En el lomo. Y ya aquí. Este. ¿Por qué no lo pases mejor? Ah, porque no lo pases mejor. No, sí ya. Es tanto. De aquí hacia allá. Checa. Y aprovechando de la rechazo. No, 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 no. Gracias.